La Diputación y el Ayuntamiento de Almería se han unido para dar comienzo a la primera edición del mercado Productos Sabores Almería. Una feria que se hace por primera vez en estas fechas, que son la antesala del verano y que esperemos que esta feria llegue para quedarse. Una iniciativa que desde hoy hasta el próximo domingo 17 de junio concentrará en el paseo a más de 20 establecimientos de la marca gourmet de la provincia y que pretende saciar el paladar de los más exigentes. Que esos productos se hacen de manera artesanal en el interior de la provincia de Almería y no solamente eso, sino que esto ayuda a generar empleo, a generar riqueza y sobre todo a asentar la población. Una cita perfecta con la gastronomía de nuestra tierra. Sin duda es una oportunidad maravillosa para conocer el talento, para conocer la calidad, los productos que la provincia de Almería tesora, que los empresarios de Almería son capaces de tener. Es una época maravillosa para pasear por Almería, es una época maravillosa para perderte por las calles del centro de Almería y yo creo que el plan es redondo si lo conjugamos con la posibilidad de venir a degustar, de venir a comprar, de venir a adquirir productos almerienses de máxima calidad. Embutidos, dulces, vinos, carnes, cervezas, cafés y muchos más productos delicatessen que podremos degustar desde hoy jueves al sábado en horario de 10 y media a 8 y media y el domingo desde las 11 hasta la 1 de la tarde. ¡Gracias!